Invitados, por favor, aplaudamos. Nos hemos contagiado de la Navidad y ciertamente con ese idiota. Qué linda la música, qué bonito el concepto de la natividad. Y hablando del mismo concepto, llega la vida navideña en CIFCO. Aquí está nuestra amiga Alejandra Escobar, jefe de venta, ciertamente. Y también nos acompaña nuestro amigo Manuel Ochoa, gerente comercial CIFCO. Bienvenida, feliz Navidad. Gracias por la invitación. Estamos listos, organizados, pavos, tamales, ¿qué vamos a comer? Todo, todo. De todo un poco. Bueno, miren, siempre en esta época estábamos hablando fuera de cámaras que la parte emocional es importante en el núcleo familiar con el concepto de la Navidad. Y la gente de repente busca alguna opción, mi señora amiga, para poder, digamos, tener un ambiente diferente y tener un poquito de paz en un ambiente maravilloso como es el que ustedes han armado. Sí, sí. Bueno, la verdad que Vía Navideña surgió hace ya, esta es nuestra cuarta edición, ¿verdad? Y es con el propósito, pues, de que el pueblo salvadoreño tenga un lugar donde poder llegar a hacerse fotos con Santa, un árbol de Navidad, donde encuentre comida y, pues, todo lo propicio a la fecha, ¿verdad? Ok. Ahora, Manolito, esto tiene un costo de venta de entrada. Es importante mencionar el parqueo, la seguridad, hablando un poquito acerca de cómo se va a organizar. Bueno, la entrada es totalmente gratis. ¿Ah, sí? Siempre, esto ha sido parte de la política de la presidencia del CIFCO. Y, a pesar de que es parte de nuestro portafolio de ferias, es una feria familiar para todo público, pero enmarcada en la celebridad, en celebrar las fiestas navideñas. O sea, es un ambiente propicio para reforzar esos valores familiares, pero en un ambiente también de entretenimiento, donde entre poco vamos a reforzarte lo que ha habido, lo que viene. Hay gastronomía y hay también una oportunidad para las pequeñas y microempresas que tienen la oportunidad, pues, de comercializar sus productos de temporada. ¿Qué personas encontramos ahí? Obviamente Santa Claus, ¿verdad? Así es. Que es el Santa Claus de barba, ¿verdad? Exacto, no, el real, traído del Polo Norte. Sí, el amigo ahí, bueno, él es de la zona australia, entiendo por eso. Es de como de Irlanda, Irlanda, es el que está en el casino. Y, este, protagoniza muy bien, pues, es Santa Claus, ¿verdad? Y los niños lo miran con esa emoción. ¿Qué personas aparte de Santa Claus tenemos ahí? Hemos tenido, bueno, hemos tenido y vamos a tener show de ballet, ya tuvimos el show de Frozen, viene Cascanueces, la Sinfónica, pues, todos los grupos nacionales, ¿verdad? Orquestas. Estuvo alegre bastante. Ahí, él estuvo súper alegre, tuvimos a los hermanos Flores. Así es, ¿no es? Sí, va a estar también Marito Rivera. Y de Furia Bravo. Sí, así es. Alegre, ¿no? Alegre. Ahora, ¿hasta cuándo va a llegar? Porque ya se inauguró y aún hay chance, la gente está esperando. Sí, se abrió las puertas el 8 de diciembre, el viernes pasado, y cerramos el próximo domingo 17. De hecho, los shows, que prácticamente, por lo que nos acompaña la mayor parte público, son shows de primera calidad, como decía Alejandra, el viernes tenemos a Marito Rivera, han habido conciertos de Chaca y Dres, los ballet de Cascanueces y La Bestia, y todavía hay una serie de actividades, es cada hora, todos los días, hay un show diferente. ¿Cómo encontramos, digamos, el sketch, o sea, el calendario, para que a través de las redes sociales? Sí, nuestras redes sociales encuentran toda la programación, los horarios son de 5 de la tarde a 10 de la noche, todos los días de aquí hasta el domingo. Ok, entonces, se va recapitulando, ustedes ingresan a través del Facebook, que es Cifco. Cifco El Salvador. Ah, Cifco El Salvador. Sí, y nuestra página web, cifco.gov.sb, también hacerle un recordatorio especial a los niños, que tienen hasta el 13 de diciembre para llevar su cartita santa, ¿verdad? Y los que se hayan portado bien, pues, van a recibir su regalito. ¿Y eso es la cartita, Manuelito? Sí, no, la verdad, no, pero yo le pido otro regalo. No, la verdad, mire, esto es una oportunidad muy bonita, en donde Cifco devuelve, pues, a todos esos públicos. Es una tradición que se hace año con año, y donde los niños hacen su carta y tratamos, en lo que se pueda, de poder cumplir esos sueños, sueños de, piden muñecas, piden bicicletas, y llega santa a regalárselos. Qué bonito. Alejandra, Manuel, muchas gracias. Gracias por la invitación. Excelente, éxito, ya hay una opción para el Fernando Estafariño, ya lo saben, Cifco, esta llamada vía navideña. Bueno, ustedes saben que vamos a pasar a otra cosa, que el ejercicio es parte de la vida, es parte del concepto, y nosotros tenemos aquí una idea maravillosa que se llama Ejercicio en Pareja, donde yo participo con unos buenos amigos. Veamos.